Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decirle que tú eres la razón de mi existir Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Échale el magnífico Cherokee Jiménez, allá en New York y San Francisco, Jalapesco Tú, tú eres la razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, es el juego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que me marche sin razón Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Para que lo escuche, el magnífico Inquieto Baste, allá en Rosset New Jersey Póngale sabor Música Y aunque no estés a mi lado, yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero, pero para ti, es solo un juego de amor Oye nada más que cubrión Grupo Quintana El éxito se va para Roger Mix Del sonido azteca Y Producciones Medina Tú, tú eres la razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón, es el juego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que me marche sin razón Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Y si quieres cumbia Oye que sabor, con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Música 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 ¡Suscríbete al canal!